Maestro músico, el ritmo del amor Ayer te vi, de nuevo quise quererte, ¿de a poco llego a hablarte? Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan No, 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 no Ayer te vi, de nuevo quise quererte, ¿de a poco llego a hablarte? Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma